No tener conciencia del abismo, por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien yo amaba Y ahora estoy como estoy, con mi alma rota Que tal, que tal se siente el corazón Ahora si te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy, con mi alma Con mi alma rota Y ahora estoy como estoy, con mi alma rota ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!